La charla es a soluciones al DBH para quedarse de piedra, en el cual plantaremos respuestas y soluciones en piedra natural para el cumplimiento del nuevo documento básico de ahorro energético. En primer lugar vamos a ver el índice. ¿Me veis bien? ¿Sí, no? ¿El micrófono no? El micrófono no es lo mío. No estoy acostumbrada a cantar. Bueno, como decía, el índice, primero presentaremos el grupo CUPA, después veremos las diferencias entre el documento básico de ahorro energético de 2013 y las diferencias con el de 2006. Luego veremos sistemas constructivos en piedra natural para rehabilitación, que veremos un sistema SATE y un sistema de fachada ventilada. Veremos ejemplos de rehabilitaciones realizadas con estos sistemas, otras ventajas de la piedra natural y las subvenciones SIDAE. Entonces, como os decía, el grupo CUPA, bueno, su principal origen es la extracción de pizarra de cubierta, tiene la cantera más grande del mundo en Sobradero, en Obarco de Valdehorras, que es entre Ponferrada y Galicia. Fundamentalmente, pues eso, se dedican a la extracción de pizarra de cubierta, realizan soluciones ecológicas desde 1968. Actualmente, casi un 95% de las explotaciones se exporta a estos países que veis en la gráfica. Tiene 54 empresas en todo el mundo, entre Portugal, Reino Unido, Francia, Brasil, India. O sea, tiene más de 2.000 empleados y una facturación aproximada de 400 millones de dólares. Las líneas de negocio, como os decía, entonces la primera era la original, era la de la pizarra de cubierta y luego se crea CUPASTON, que es la división de piedra natural, siempre con el mismo principio de mantener materiales de construcción de origen natural. También tiene otras líneas de negocio, como pueden ser ThermoCheap, que muchos de vosotros conocéis, que es el panel de sándwich para cubiertas, Stone Panel, que es un producto que veremos ahora, ThermoSlate, que es un sistema de captación solar con pizarra de cubierta, y el RadioSlate, que es un captador solar, pero para instalación, hágalo usted mismo. Bueno, en cuanto al origen de las piedras, CUPASTON cuenta con 16 canteras en el mundo, entre ellas las principales están en Brasil, en España, en Portugal y en Francia. Os voy a hablar así de tres referencias rápidamente. La primera es Infercoa, que es un material que se extrae en una cantera en Portugal. Esta pizarra tiene el origen de, bueno, se sacaban allí los postes para sostener los viñedos, ¿no? Es una pizarra con un color muy negro, una textura muy rugosa, que se utiliza fundamentalmente, como os decía, en exteriores, como veis en estas fotos, a veces en mapostería junta seca. Aquí tenemos, pues, como para limitar las parcelas, este es el poste que os decía, que antes se utilizaba para los viñedos. Además, se ve el claro origen de las líneas de nivel, ¿no? Luego tenemos la cuarcita doseo, que es una cuarcita también que viene de Conferrada, de la zona de Conferrada, que es entre gris y rosa, y se utiliza generalmente para textura tradicional, pues, en junta seca, ¿no? Y ya por último, por hablaros de alguna referencia más, la pizarra de Brasil multicolor, que se utiliza tanto en interiores como en exteriores. Entonces, vamos ya al lío, que es el documento de ahorro energético. Como sabéis, es de obligado cumplimiento desde el 12 de marzo de 2014. Bueno, la necesidad por la que se crea este documento es, en primer lugar, por disminuir las emisiones de CO2. Como sabéis, el sector de la construcción es uno de los que más se incide sobre la contaminación. Entonces, pues, bueno, uno de los principales objetivos es disminuir estas emisiones. En segundo lugar, como sabéis, dependemos energéticamente de muchos países, y no muchos de ellos en situación política muy estable. Entonces, cuando hay un conflicto como el que se produjo entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, que suben los precios de estos combustibles, pues, claro, repercute directamente sobre el cliente, sobre el usuario final, que al final somos nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que intentar depender energéticamente menos de estos combustibles. Y ya, por último, pues, crear esa utopía, ¿no? Llegar a esa utopía, que en algún momento tendrá que ser real, que es conseguir llegar al edificio de consumo casi nulo, ¿no? Que sea el edificio el que genere su propia energía. En el caso, bueno, imagino que más o menos todos estáis ya bastante familiarizados con este documento. Así como, yo os voy a decir los cuatro o cinco puntos más importantes, que uno de ellos es que aparece el nuevo DBH0, que limita el consumo máximo de los edificios nuevos o ampliaciones. En el caso de edificio no residencial, la calificación del edificio tiene que ser B o superior. Se elimina el edificio de referencia en edificio residencial obra nueva. El documento básico de ahorro energético para obra nueva se exige una demanda máxima de calefacción y refrigeración, que veremos cuál es aquí en Barcelona. Y, a pesar de que creemos que realmente nos está limitando, este documento lo que nos da también es más libertad al proyectista para reducir la demanda energética. Como os decía, en este documento se contemplan dos tipos de edificios, los nuevos ampliaciones o las rehabilitaciones. En el caso de nuevas ampliaciones se consideran o bienes residenciales privados u otros usos, y en el caso de rehabilitaciones, de menos del 25% de la envolvente o de más del 25% de la envolvente. Entonces, en el 2006 nos daban... Voy a poner aquí, porque así lo veo mejor. En el 2006, el excesor mínimo del aislante para edificios nuevos ampliaciones venía dado por un valor de transmitancia, que en el caso de Barcelona, que es C2, era 0,73, con que estuviésemos dentro de estos parámetros y ya cumplíamos. Sin embargo, en el 2013, el excesor mínimo del aislante para la fachada viene dado también por un valor de transmitancia máximo, que es este caso, 0,35. Hay muy poca diferencia entre el de 2006 y el de 2013. Sin embargo, se exige un valor máximo de consumo de calefacción y de refrigeración. En el caso del consumo de calefacción, viene dado por la zona de invierno, Barcelona es zona C2, C de invierno, perdón, 2 para verano, que viene dado con un valor constante y uno en función de la superficie del edificio. ¿Lo veis? ¿Ves? ¿Quien tú? Sí, ¿no? Entonces, aquí tenemos el valor constante, son 20 kWh metro cuadrado al año y en función de la superficie, por ejemplo, en un edificio de 100 metros cuadrados, pues dividimos 100, 1.000 entre 100 metros cuadrados, nos da 10, así que el valor máximo de consumo de calefacción para Barcelona, Barcelona capital, sería 30 kWh metro cuadrado al año. ¿Cómo cumplir esto? Bueno, pues la reducción de, o bien se establecen mayores exigencias sobre el envolvente de edificio, independientemente de la eficiencia energética de sus instalaciones. Bien podemos hacerlo con un buen diseño, una buena orientación, una buena compacidad, los elementos pasivos, el porcentaje de la eficaz de la instalamiento, o bien con una calidad constructiva de los elementos del envolvente, pues unas buenas carpinterías, unos buenos aislantes, unos buenos revestimientos, con que tengan inercia térmica. También comentaros un poco el tema del anexo E, que es un anexo de este documento, que indica valores orientativos del envolvente, que se deben considerar si se diseñan edificios con muy mala estanquidad o con puentes térmicos muy evidentes. Y nos dan unos valores de transmisión del elemento que vienen dados en esta tabla, en función de si sean muro, suelos o cubiertas. Entonces teníamos, ¿os acordáis que teníamos 30 kWh metro cuadrado de demanda de calificación límite? En el caso de demanda de refrigeración, Barcelona zona 2 de verano, hay que añadirle 15 kWh metro cuadrado. Teníamos 30 más 15, 45 kWh metro cuadrado. ¿Vale? ¿Os acordáis que habíamos visto primero la parte de residencial de uso privado? Pues ahora tenemos nuevos ampliaciones u otros usos. Lo único que nos dicen es que se requiere un esfuerzo adicional en relación al 2006. Y este esfuerzo va en función de la carga interna del edificio. Las cargas de las fuentes internas pueden ser la iluminación, la ocupación, y esto lo que nos dicen es un porcentaje que tenemos que reducir esa demanda energética conjunta. En el caso de Barcelona zona 2, pues por ejemplo, un edificio de carga de fuente interna media o alta, pues un 25%. Los edificios asimilables al uso residencial privado, debido a su uso continuo y baja carga de fuentes internas, pueden justificar la limitación de la demanda energética según los criterios del uso residencial. ¿Vale? Bueno, ahora ya el caso de las rehabilitaciones. En el caso de las rehabilitaciones, lo que nos decía al principio es que puede haber dos casos, o bien que sea mayor del 25% de la envolvente o menor o igual del 25% de la envolvente. Hay tres criterios fundamentales. El primero es el no empeoramiento de las condiciones energéticas y asistentes, no pudiendo reducirse aquellas que sean inferiores a las establecidas en el documento. Y aquellas que tengan un mayor valor de la exigencia solo podrán reducirse hasta el nivel establecido en el documento básico. Es decir, si tienes un edificio de clase T, no vayas a un edificio de clase D. En el caso de flexibilidad, adoptando soluciones que sean adecuadas a la intervención para poder conseguir el nivel deseado de eficiencia energética, siempre mediante justificación en proyecto de la causa de esa flexibilización y que se haga constar el nivel de prestación alcanzado. Obvio. Y ya por último, reparación de daños, entendiendo que los elementos existentes que no estén afectados por ninguna de las condiciones establecidas en el documento básico, podrán conservarse en su estado actual siempre que no tengan, antes de la intervención, daños que reduzcan de forma significativa las prestaciones de los iniciales de los mismos. Entonces, si la rehabilitación contempla más del 25% de la envolvente térmica, la demanda energética del conjunto debe ser inferior al edificio de referencia y tiene una transmitancia que en el caso de Barcelona es 0,73. Se pueden utilizar los métodos que consideremos necesarios para alcanzar esta demanda. O sea, que en realidad nos da muchísima libertad. En el caso de que la rehabilitación contemple menos o igual al 25% de la envolvente térmica, los elementos rehabilitados deben cumplir con los requerimientos mínimos de esta tabla, que son la tabla 2.3, que en caso de Barcelona viene en cuanto a los elementos con contagio con el terreno, en elementos de cubiertas y suelos, elementos de termitancia térmica de los huecos y permeabilidad del aire en los huecos. Y te dan aquí los valores. Los elementos que no se modifiquen no tienen por qué cumplir con los valores límites del nuevo documento de ahorro energético. Aquí tenemos unas gráficas en las que se ve la radiografía del Parque Español. En primer lugar, quería mostraros la transmitancia térmica medida por los cerramientos en cada periodo normativo. En el caso de antes de 1979, casi estábamos en 2. Entre 1980 y 2006 ya bajábamos a 1,1. Después de 2006 ya estábamos en 0,7. Y bueno, además veréis que esta tendencia tiene que ir a menor. En el caso de consumo energético medio por periodo normativo de kilovatios hora metro cuadrado año, antes de 1979 estábamos en 230 kilovatios. Entre 1980 y 2006 estábamos ya en 190, 180 y después de 2006 pues ya bajamos casi a 160. Y la demanda de energía global por periodo normativo de kilovatios hora metro cuadrado al año, antes de 1979 estaba en 115, en 118. Entre 1980 y el 2006 ya estaba en 95. Después de 2006 ya baja casi hasta 85 y recordad que ahora para Barcelona nos pedían un 45 kilovatios hora metro cuadrado año. Así que esta gráfica es de aquí casi por debajo del eje de las frisas. Y aquí, bueno, aquí lo que se ve en esta gráfica en primer lugar es una relación entre consumo energético medio de viviendas unifamiliares y el coste económico. Como veis, en el caso de una vivienda clasificada como tipo G pues consume menos de un cuarto de una vivienda clasificada como tipo G. Este es la gráfica, este es el valor de coste económico en el caso del C que es casi menos de un cuarto. Y en esta gráfica de la parte inferior pues está la transmitancia de todos los la transmitancia media de todos los muros de España por comunidades autónomas. En el caso se toma como referencia que la transmitancia media en España es 1,5. Este dato vamos a guardarlo porque luego vamos a venir sobre un caso práctico para ver cómo podíamos rehabilitar un edificio que tuviese esta transmitancia y cuánto reduciríamos el consumo de calefacción. Y aquí tenemos un pequeño resumen, un cuadro resumen con la clasificación de España con el mapa de invierno. Deciros que en Barcelona zona C2 pasábamos de 0,83 en el 2006 a 0,35 en el 2013 y los valores recomendados son los de la NEXOE que os he hablado al principio. que se decía un 0,29. Entonces, como caso práctico, bueno, pues proponemos hacer un... tenemos una vivienda ya construida que es una vivienda unifamiliar zona climática C2 Barcelona con una superficie habitable de casi 150 metros cuadrados y una superficie de fachada rehabilitar de 230. Tiene una caldera estándar de 24 kilogatios de gasoil y 500 litros de depósito de agua. El sistema de cerramiento de fachada de este edificio es un enfoscado por la parte interior medio pie de ladrillo un poliestileno expandido de 4 centímetros una termoarcilla y luego un mortero monocapa. Como veis un sistema de cerramiento bastante común utilizado lo que vamos a hacer con esto es que vamos a meter los datos y vamos a ver que tipo de clasificación nos da y que consumo nos da para la calefacción el edificio me queda clasificado como edificio G y la demanda de clasificación es 85,2 vale aquí lo va a tres horas me toco ahora aquí ¿lo veis? Vamos a ver cómo podemos mejorar no solo energéticamente este edificio sino también de una manera estética digamos dándole un valor añadido con materiales que pues de origen natural y que además tengan digamos un envejecimiento pues controlado ¿no? como es la piedra perdón es que lo del micrófono lo llevo muy mal entonces con el stone panel deciros que es un producto del grupo que es un panel de piedra voy a levantarlo con me voy a quitar el micrófono que es un panel de piedra premontada que está compuesto por una base de mortero una fibra una malla de fibra de vidrio y luego piedra natural que viene directamente recibida sobre este mortero esta pieza tiene aproximadamente 60 centímetros de longitud por 15 o 20 de altura y entre 3 y 5 centímetros de espesor además tiene estos pequeños anclajes que veis aquí arriba que son unas grapas que lo que hace es que la pieza además de venir recibida con el mortero cola viene recibida con una fijación mecánica lo cual entonces supone dos fijaciones que en un revestimiento pues nos da más seguridad ¿no? el precio de la velocidad de instalación es aproximadamente 20 metros cuadrados al día la instalación es muy sencilla hasta yo la he hecho y reconozco que no no es nada difícil entonces la mano de obra no tiene por qué ser no tiene por qué ser especializada en el caso de 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 residuos en obra pues claro no es lo mismo hacer un muro de 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 piedra a junta seca que que un muro ya premontado entonces hay muchísimo menos residuo en obra deciros también que tiene piezas de esquina y piezas de muro para solucionarlos diferentemente ahora veremos el vídeo y que claro que como tiene estos dos sistemas de fijación pues el sistema más seguro ¿no? vamos a ver ahora el vídeo de cómo se instala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues vamos a ver qué nos pasa con la transmitancia de este muro. O sea, con el que teníamos el muro inicialmente tenía 0,7. ¿No? La transmitancia del muro con 4 centímetros de XPS pasa a ser 0,37. Es decir, reducimos casi la mitad. Además, se ve bastante mal. Pero el ahorro energético es de 58,7 por ciento. Y el edificio que antes estaba clasificado como tipo G, ahora puede estar clasificado como tipo E. Subimos dos letras, ¿vale? ¿Qué pasaría si en vez de poner 4 centímetros de aislante, ponemos 6 centímetros de aislante? Es decir, aumentamos 2 centímetros. Sin modificar siempre ni la instalación de agua sanitaria ni la instalación de calefacción, ¿no? Pues cuando pasamos a un XPS de 6 centímetros, la transmitancia del muro pasa a ser de 0,31. Es decir, ya reducimos más de la mitad esa transmitancia. Y el ahorro energético pasa a ser 64,1 por ciento. Me veo muy mal. Perdón, 54,1 por ciento. El edificio que antes estaba clasificado como tipo G, ahora pasa a ser clasificado como tipo E. Es decir, sube dos letras. Esto es bastante importante porque las ayudas IDAE, el programa PARER, lo que hace es que nos da 3.000 euros por cada vivienda de ayuda por reducir una letra la clasificación de esa vivienda. Lo que yo quiero demostrarles es que, bueno, que en realidad no es tan difícil reducirla, ¿no? Y ahora vamos a pasar a otra opción, que es la opción, vamos a realizarlo con una fachada ventilada. Pero en este caso la fachada ventilada está hecha con pizarra de cubierta. Lo que pasa es que esta pizarra de cubierta tiene el espesor muy pequeño, entre 6 y 8 milímetros, pero la dimensión es más grande. Porque las pizarras de cubierta miden entre 24 por 34 o algo así. Aquí vamos a hacerlo bien de 40 por 20 o bien de 30 por 60. El primer caso se llama Cupaclat 101, que es una pizarra de 40 por 60 que viene atornillada directamente sobre una estructura de madera. La estructura de madera siempre está entramado, retratado, como las de cubierta. Es una pizarra que viene ya perforada, entonces la instalación permite que sea más rápida, aproximadamente 20 metros cuadrados al día. El peso por metro cuadrado de esta fachada está aproximadamente en 25 kilogramos metro cuadrado. Entonces en caso de rehabilitación nos permite que cuando esas limitaciones de peso por fachada, que a veces no podemos superar X kilos, pues en este caso viene más fácil, nos facilita la labor. En el caso de Cupaclat 201 la pizarra todavía más grande, es de 30 por 60, también entre 6 y 8 milímetros de espesor, pero en este caso viene recibida con una grapa en la parte inferior que sustenta esta pizarra de esa dimensión. Además, la siguiente hilada, digamos que las grapas de la siguiente hilada sirven de fijación en la hilada inferior, entonces hay cuatro puntos de fijación por cada pizarra. La velocidad de instalación de este sistema es un poco más rápida, 25 metros cuadrados al día, y el peso también está aproximadamente entre 18 kilos en metro cuadrado. Vamos a ver ahora cómo se instala. Un saio. Aguanta. Gracias. En este caso, la fijación queda oculta por la siguiente hilada, ¿no? El tornillo... Bueno, lo cuento ahora. El tornillo... Lo que os decía era que en el caso del tornillo primero que queda oculto, tiene como peculiaridad que este tornillo está realizado en acero inoxidable y en la cabeza, cerca de la cabeza, tiene dos orejitas, digamos, que cuando vas a atornillar lo que hace es que bloquea, que no atornilles más de la cuenta y que esa pieza de pizarra no rompa, ¿no? Y en el caso de las grapas, son unas grapas, pues como decía, acero inoxidable, que tienen dos acabados, o bien color acero inoxidable o bien negro, y en el caso de restitución de las piezas, si en algún momento hay una rotura por impacto, se abre esa grapa, se extrae esa pizarra, se vuelve a meter y se cierra la grapa, ¿vale? Entonces, aquel muro que os decía con el mortero monocapa, vamos a ver cómo rehabilitamos con esta opción de cupaclat, de pizarra con fachada ventilada con pizarra de cubierta, ¿no? Como os decía, siempre en el detalle constructivo, siempre hay que dejar un espacio para permitir la entrada de aire, siempre se recomienda poner aquí un perfil o una rejilla para evitar que suban animales o roedores, y luego, bueno, siempre recordad que el efecto chimenea no sería posible si aquí la parte superior no tuviese una, digamos, un paso de salida del aire, que es el que hace circular ese aire y que permite y evita que haya humedades en la parte del muro, ¿no? En este caso, el detalle constructivo que está dibujado es el de la grapa, ¿veis? Entonces, hemos puesto este muro que teníamos ya de mortero monocapa, le hemos añadido una lana de roca inicialmente de 4 centímetros con barrera de vapor, los rastroles de madera que os decía antes de 5 centímetros y de 2,5, la horizontal y luego ya la pizarra de cubierta, ¿no? Con las olapas. ¿Y qué pasa ahora entonces con la transmite de este muro? Pues aquel muro que teníamos de 0,7 con un cupaclat más 4 centímetros de lana de roca, me pasa a 0,35, es decir, reducimos a la mitad de la transmitancia. Y además, la demanda de calefacción se ve reducida un 58,4%. Y el edificio que estaba antes clasificado como tipo G pasa a estar clasificado como tipo E. Y volvemos a hacer la misma pregunta, ¿qué pasaría si aumentamos el espesor de ese aislante y en vez de poner 4, ponemos 6? Vamos a ver la diferencia de aumentar estos dos centímetros del aislante. En el caso de poner 6, la transmite hacia el muro pasa a ser 0,29 y la demanda de calefacción nos permite un ahorro de 64,9%. Y el edificio que antes estaba clasificado como tipo G pasa a estar clasificado como tipo E. Subimos dos letras. Ahora lo que os voy a enseñar, espera, yo os había sacado un sistema de comparativa para que veáis sin modificar ni el sistema de agua caliente sanitaria, ni el de la calefacción, como decíamos que teníamos inicialmente, que era calefacción de calidad estándar de gasoil de 24 kW y acumulación de 500 litros, cuando teníamos una transmitancia de 0,7, estamos pasando siempre de G a E, subimos dos letras, y el ahorro de calefacción pues lo veis aquí, ¿no? 64,9, 61,7, 62,5, 64,9. Y en el caso aquel que veíamos que la transmitancia media de todos los edificios de España era 1,5, hemos realizado ese caso, subimos, seguimos teniendo un edificio de clasificación tipo E y el ahorro de calefacción es de 59,2, en el caso de Stone Panel con 4 centímetros de XPS, en el caso de tener un Stone Panel más 6 centímetros de XPS, pasamos también a un edificio de tipo E y un ahorro de calefacción de 65,9%, en el caso de Cupaclat más 4 centímetros de lana de roca tenemos un 41,5% de ahorro y en el caso de Cupaclat y 6 centímetros de lana de roca tenemos un 67% de ahorro de calefacción, ¿no? Sin, como digo, modificar el sistema de agua caliente sanitaria ni de calefacción. Y aquí os voy a hablar de dos ejemplos de rehabilitación realizados, uno con Stone Panel y otro con Cupaclat. Este es una rehabilitación en Francia, en Tours, en la zona centro de Francia. El estudio de arquitectura se llama Mois-Architecture y, bueno, el chico acaba la carrera y lo primero que hace es primero ver a quién encasqueta la primera obra, ¿no? Y entonces le tocó a la madre. La madre vive en un barrio residencial aquí, con esta planta que os digo, esta es la planta existente y esa es, digamos, la rehabilitación, la parte que él rehabilita, ¿no? Se llama la casa fértil porque tiene una cubierta jardinada, que además veis aquí en sección. Tiene como peculiaridad que, bueno, que es un edificio que tiene cuatro tipos de pizarra diferente. En primer lugar la pizarra de cubierta, luego la pizarra en los paneles de Stone Panel, la cubierta jardinada está hecha con pétalos de pizarra y luego la escalera tiene tanto la huella como la contraguella hechas en pizarra y la última contraguella se convierte en la encimera de la cocina, ¿no? También deciros que fue premio de arquitectura del 2012, como se llaman los premios AHAB, que es la asociación de arquitectos, jóvenes arquitectos y paisajistas en Francia, ¿no? Y entonces aquí se enseña el primer alzado, un alzado muy potente, lo que se decía en la esquina, ¿no? Este es el barrio residencial en Chuj. Él opta por cerrar todos los huecos de la casa, algo que es bastante osado porque en Francia la ventana es un lujo y la luz también es un lujo. Entonces el hecho de cerrar y de repente plantarse con un muro ciego, pues eso, era bastante impactante, ¿no? Entonces lo que hace él es cerrar todos estos huecos y aplicar un mortero blanco con una textura, ya veis, muy uniforme y lo que quería jugar era con los contrarios, ¿no? Y de repente se encuentra con esta grieta que es la que intuye que es la entrada principal de la casa, ¿no? Esta entrada estaba realizada en el stone panel de pizarra, ¿no? La jafina, que es un stone panel que tenéis en la documentación, además es la portada de la documentación. Es un material negro con cierto color óxido. Entonces, bueno, este es el alzado que os decía, con esta pequeña ventana en la parte superior para ver y no ser visto, ¿no? Aquí veis el acabado de la puerta. Esta es la diagonal que os había hablado al principio, ¿os acordáis de la planta? Esta diagonal que veis aquí. Que esto es la cocina, ¿no? Las escaleras están aquí, que es la cocina. Con la ventana saletera para la luz. Estas son las escaleras que os decía antes. Aquí todavía no sé de qué están hechas en pizarra, pero aquí está la encimera que os he hablado. Esos son los padres de la criatura. Que además, si alguna vez vais por allí, estarán encantados de enseñaros el proyecto. Y aquí veis un poco la vista desde el jardín, ¿no? Bastante interesante también ver la diferencia de iluminación cuando la iluminación es artificial, en el caso del mortero y en el caso de la pizarra, ¿no? Esas texturas que aparecen. Y esta es la escalera que os había comentado antes, que tanto la huella como la contrahuella estaban en pizarra y luego pasa a ser la encimera, ¿no? La cubierta jardinada, toda realizada aquí con esto en panel y los pétalos de pizarra. Y aún para que veáis un poco cómo queda iluminada por la noche, ¿no? Claro, así como estas fotos están tomadas una vez que recién acabada la obra, como todo, pues esto va envejeciendo. Entonces, el material, por ejemplo, en el caso, estuvo hace poco aquí. Y en el caso del material del mortero, pues estaba claro, el típico bombín que le sale por la humedad. Y en el caso de la pizarra, pues es un sitio donde llueve mucho, Francia en general. Y entonces, toda esta pizarra había adquirido un color óxido, ¿no? Había oxidado. La forma de envejecer del material, digamos, más controlable que la de un producto, digamos, artificial. Aquí os he puesto algunas fotos más de edificios realizados en Stone Panel para que veáis. Hay 16 referencias diferentes, con 16 materiales diferentes. Pizarras, granitos, neis. Y entonces aquí hay algunas fotos para que veáis cómo quedan, ¿no? Este es un hotel a la de Cannes. Este vuelve a ser en Chur. Veis las pequeñas manchas de óxido que son normales, ¿no? Y ya por último, pues hablaros de ejemplos de rehabilitación con Cupaclat. Este está en Bretaña. Como sabéis, la pizarra es uno de los pocos materiales que se pueden utilizar tanto en cubierta como en fachada. Entonces, nos permite que esa volumetría y que esas aristas, pues queden, en este caso, bastante limpias, ¿no? Pero el proyecto del que os voy a hablar es este, que es una rehabilitación, una ampliación en una vivienda victoriana en Inglaterra. Veis la típica casa con el bow window y tal. Entonces, esta es la parcela un poco imposible. Y la familia, es una familia de cuatro hijos, matrimonio de más cuatro hijos, que optan por ampliar su cocina, ¿no? Entonces, sacan este volumen que veis aquí, con esta pequeña patio, terraza, para que los niños jueguen, ¿no? Aquí os voy a hablar de las cotas de nivel. En primer lugar, hablaros de esta cota, que es la cota cero, digamos. Ellos optan por enterrar un poco esa cota, porque lo que quieren es que al final, cuando se sienten, participan que están sentadas sobre la tierra, ¿no? Vais a ver ahora que este banco corrido es como si estuviesen sentados en la tierra. Y luego hablaros de la segunda cota, que es la cota de esta cubierta jardinada, que lo que hace es que esta ventana de la primera planta, pues, tenga unas listas interesantes, ¿no? No, interesantes. Mejor que ver el tejado, ¿no? Y aquí veis la volumetría, que la parte gris es la que está realizada en Pizarra, la parte verde es la que está realizada en Iroco, porque el padre de la familia es evanista, entonces opta por realizar, además diseñar los muebles y opta por realizar toda la parte, digamos, que no sea en Pizarra con Iroco, ¿no? Y aquí tenéis el resultado. En este caso, la Pizarra está instalada con el Cupaclar 101, es decir, con una fijación oculta, pero es el sistema random, es decir, que tú puedes optar por tener tres formatos diferentes de pizarra, entonces lo que hace es tener una, digamos, un revestimiento más heterogéneo, ¿no? Con diferentes ritmos. Veis aquí cómo queda el alfado. Y ahora vais a ver lo que os hablaba antes en cuanto a la cota cero, que entonces cuando esto es realmente, digamos, el banco corrido donde se sientan para comer, y entonces quedan como si estuviesen sentados a la misma cota, ¿no? Y la cubierta jardinada. Además, en el caso del paisajismo, pues también optaron por la pizarra, ¿no? Es interesante ver cómo, además, a pesar de que la estructura, digamos, la malla de madera que viene detrás de esa pizarra, en España, digamos, todavía no estamos muy conformes con ese tizar madera, por ejemplo, pero en Dinamarca o en otros, por ejemplo, países nórdicos, hay un edificio de referencia realizado con este sistema, que son trece plantas realizadas con una estructura de madera, porque no hay miedo a utilizar los materiales que además en la madera es también un material natural, de origen natural, con menor huella de carbono. Y aquí tenéis, pues, la vista nocturna, ¿no? Y ya por último, pues, hablaros un poco de la piedra natural con la protección de antincendios. Deciros que la piedra es un material de linífugo, que no arde y no emite ningún tipo de gas ni de líquido, ¿no? Hablaros también de la piedra natural y el documento de aislamiento arcústico. En el caso de la aislamiento y la absorción, deciros que la absorción no es lo mismo que el aislamiento, que la absorción del sonido es la propiedad de los materiales, estructuras y objetos de convertir energía sonora en calor y que ésta depende de la porosidad. Entiendo también que la piedra no es el material, digamos, que se considera por excelencia para la absorción, pero como en acabados naturales donde el poro está aún abierto, es decir, en todos los acabados, menos en el pulido, que es el que se cierra el poro, la piedra puede ser un buen material para absorción sonora. Y en el caso de aislamiento, deciros que el aislamiento va en función de alta densidad y gran masa y que en el caso de la piedra, tanto de densidad como de masa, está bien posicionado, ¿no? Y hablaros un poco de la inercia térmica, que es un concepto que no se contempla en la normativa española, en la normativa, por ejemplo, en Italia sí que se contempla. Seguramente muchos habréis, cuando habéis ido a Egipto, os habrán dicho que hay un punto en el centro de la pirámide que se mantiene la temperatura y que son los dioses que están allí haciendo de las suyas, ¿no? En realidad, esto se debe a la inercia térmica de la piedra. Por ejemplo, un elemento de inercia térmica infinita es una cueva, porque la piedra tiene la capacidad de almacenar esa temperatura y evitar, digamos, que esa temperatura exterior llegue a la pirámide, ¿no? Al centro de la pirámide. Yo aquí lo que se vengo a mostrar es un poco las gráficas de, por ejemplo, aquí la gráfica verde es la gráfica de la temperatura exterior a lo largo del día. Como veis, ¿la veis la verde? Vale, entonces, como veis, el punto, digamos, el punto de inflexión se produce a las 14 horas, más o menos a las 2 de la tarde. ¿Qué pasaría si estamos en el interior de un edificio con una inercia térmica normal, más bien baja, no? Pues que esta temperatura se ve atenuada en referencia con la del exterior y se ve desplazada. El punto de inflexión, en vez de estar a las 2 de la tarde, está a las 6 de la tarde. Es decir, hemos atenuado esa temperatura y desplazado ese punto de inflexión. ¿Qué pasaría si estamos dentro de una vivienda con una inercia térmica alta? Pues que esta temperatura en el interior se ve casi mermada a un tercio, ¿no? Y que además ese punto de inflexión se ve desplazado, en vez de a las 2 de la tarde, casi a las 10 de la noche, cuando la vivienda ya casi tiene una demanda, porque está la vivienda fría, ¿no? Lo que quiero demostrarles es que la inercia lo que hace es atenuar y desplazar esas variaciones de temperatura del exterior, ¿no? En el caso de invierno, lo que tenemos que hacer es aprovechar la energía natural del sol mediante ventanas, ventanales y el uso de materiales con inercia térmica en los elementos constructivos para acumularla. Aquí os hemos dibujado la temperatura exterior solar, bueno, la temperatura exterior con los horarios, digamos que el punto de inflexión está a mediodía, está en la línea Granate, ¿vale? Con una vivienda de inercia térmica normal, esta temperatura, como os decía, se ve atenuada y desplazada a ese punto de inflexión casi a las 2 de la tarde. Y aquí hemos dibujado la demanda de calefacción de esta vivienda. Como la demanda está en negativo, vamos a hacer una simetría para pasar a positivo y ver que hay una parte que la demanda de calefacción y la propia inercia, digamos que estamos consumiendo más calefacción de la que deberíamos, porque hay una parte que podríamos, digamos, abastecernos gracias a la inercia térmica. Es decir, que si, por ejemplo, este edificio tuviese una inercia térmica mejor, este punto de inflexión se vería mermado y además este punto de inflexión se vería desplazado. Es decir, toda esa superficie azul, que es la superficie no útil, sería disminuida. Y en el caso de invierno, recordaros que la parte de la energía proveniente del sol se acumula en estos elementos constructivos y reduce la temperatura del interior de la vivienda. Pero para su buen funcionamiento es necesario liberar esa energía captada mediante la ventilación natural nocturna. Y aquí hay una gráfica, que es las gráficas de temperatura en Sevilla, para que veáis que además hay una oscilación de 20 grados, que es entre el día y la noche, 40 y 20. Esta es la línea de 20 y esta es la línea de 40. Entonces, esta es la temperatura exterior, y esta es la temperatura de una habitación que no ventila. Y la de una habitación que ventila. Como veis, mucho más la oscilación es menor y entonces es fundamental que en verano, para que se funcione bien la inercia térmica, hay que realizar ventilación nocturna. Y por último, hablaros del proyecto de la norma donde se trata el concepto de inercia térmica. Aquí hay una pequeña gráfica donde veis los elementos del envolvente de un edificio y deciros que hay una parte que es el suelo, que es la que, aquí veis, que es la que repercute más, ¿no? No he hablado hoy de este tema, pero por ejemplo, en el caso de un suelo radiante con piedra, por ejemplo, una piedra de 2-3 centímetros, un suelo radiante cuando hacemos pasar un suelo de agua caliente, esa piedra con inercia térmica absorbe esa energía y la va, digamos, soltando de una manera constante. El confort, digamos, es mejor. En el caso de que pasésemos un chorro de agua fría, esa piedra también lo que haría es soltar de una manera más constante ese frescor, ¿no? Y ya por último, hablaros del programa PARER, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, que hay 32 millones de euros en ayudas, que la única condición es reducir una letra la clasificación inicial del inmueble y que tenemos de plazo para desde el 2 de octubre del año pasado hasta el 30 de octubre de 2015 o hasta que se acabe la ayuda. Entonces, que podemos hacerlo o bien mediante la mejora de envolvente térmica o bien en algunos elementos. Antes os he hablado de ponerle un revestimiento que haya existente de mortero monocapa, pues ponerle un aislante más un revestimiento de piedra o bien una fachada ventilada con lana de roca y la pizarra de cubierta. Y deciros que, bueno, que en el 8 de mayo de este año, de los 150 expedientes solicitados, 90 evaluados, solo habíamos cumplido los requisitos. Es decir, que la ayuda estaba íntegra en mayo. Hace poco intentamos ponernos en contacto con ellos para saber cuánto dinero quedaba. No nos lo quisieron decir, pero bueno, deciros que en mayo estaba casi la ayuda íntegra, ¿no? Y entonces que hay una ayuda de 3.000 euros por vivienda y que, bueno, que el arquitecto tiene ahí un nicho de mercado en el que yo creo que tenemos mucho que decir y que además es verdad que la demanda de obra nueva no está en su mejor época y que en el caso de rehabilitación es un sector que podemos decir mucho. Y aquí os he puesto el enlace con las noticias de rehabilitación que han sido publicadas en el país para que veáis si se carga. Bueno, veis que la rehabilitación es un sector en la hoja, ¿no? Es necesario incluso la rehabilitación. La generalidad de reparar a pisos que el de quien se da para escribir social. Este ahí está agotado. Y nada, ya por último, daros las gracias. Si tenéis alguna duda o pregunta, comentaros un poco los documentos que os hemos adjuntado en la bolsa que os han dado al inicio. Aquí tenéis todo el catálogo con todas las gamas de Stone Panel. Infercoa, que es la piedra que habíamos hablado al principio para postes y jardinería y revestimientos interiores y exteriores. Aquí tenéis el catálogo de balda natural con diferentes piedras para uso interno y externo. Y el catálogo de Cupac Lab, que es el de la fachada con pizarra de cubierta. Y nada, pues si tenéis alguna duda, también deciros que por favor rellenéis el cuestionario, por favor, para si tenéis alguna sugerencia o alguna duda que queréis transmitirnos. Y deciros también que hay un piscolavis ahora por si queréis subir la eficiencia energética del edificio también o la vuestra propia. Muchas gracias. 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 Gracias.